Queridos amigos del sector del comercio y de la hostelería de Guipúzcoa, este es un mensaje que desde la Real Sociedad y a título personal os queremos enviar para animaros, para animaros a remontar este partido que se ha puesto muy difícil, pero no porque sea difícil va a ser imposible, nos va a costar y nos va a costar remontarlo, eso seguro, pero con el trabajo y el esfuerzo de todos lo vamos a conseguir. Os animo a que sigáis fuertes y desde aquí deciros que voy a ser el primero que cuando esto pase, voy a salir a la calle, voy a intentar volver a mi restaurante favorito a comer, ir a mi bar de pinchos a tomar algo, tomarme un helado con mi familia, pasear por lo viejo y volver a despertar y a levantar esto como se merece. Os mando un abrazo y por favor pediros que no decaigáis y que todos juntos saldremos de esta. Un abrazo.